Bueno, he acompañado algunos de estos procesos. Formo parte de la comunidad que trabaja con artistas, con hoy artistas, he curado oposición y he escrito sobre arte y en ese sentido participo. Yo no tengo ningún mensaje especial, sino a través de la participación acompañada del proceso. Comparto contigo la idea de que por ser artista no hay algo diferente a ser ciudadano o ser ciudadano a calidad distinta. Pero a su vez, ser artista implica trabajar por la sensibilidad, con la sensibilidad. Y, como dice Jacques Rancière, en esa zona en que la sensibilidad es parte del sentido común, del modo de representar la sociedad y, por tanto, del sentido común político. Es el lugar donde se elabora y se lancian la manera habitual de percibir y sentir. Y la tarea de artistas sería, entonces, entre otras, justamente crear una disrupción, un desacuerdo, una desnaturalización de esas maneras de representar y ampliar otras posibilidades. Pensar que viajar puede ser otra cosa, que trabajar puede ser otra cosa. Y creo que es todo. Vamos a terminar aquí. Muchas gracias. Gracias. Gracias.